Música Bueno, es un acto muy emotivo, la promesa de lealtad a la bandera por parte de los alumnos de cuarto año siempre es muy significativo porque los alumnos se comprometen a ser más estudiosos, a ser buenos ciudadanos, a ser solidarios la verdad que fue un momento re emotivo acá en la localidad de Pellerini, donde todos creo que lo hemos vivido de la misma manera así que bueno, felicito a las familias, a los chicos, a los vecinos, a los directivos porque trabajaron mucho estos días todos los directores de las escuelas primarias para que este acto salga lo mejor posible Música Genial, sí me siento más argentino Sí, me encantó porque este año es mi favorito de los días porque juro la bandera y estoy en cuarto Estoy muy contenta por meterle lealtad a la bandera Música Música Como docente de cuarto año, la verdad que fue prepararlos durante varios días para que sintieran realmente la importancia que tiene esta promesa a la bandera fue muy emocionante para ellos como para mí una emoción muy grande el momento esperado para los nenes, para la familia prepararlos a la escuela con mucho detalle y con mucho amor bueno, para mí es súper importante agradecer a las chicas que colaboraron a las familias que estuvieron presentes y bueno, la presencia de los nenes felicitaciones a todos, un placer Música Música